Llegó el día para los amantes de la moda vintage, porque hoy día visitaremos a tres tiendas que promueven la moda sostenible, dándoles una segunda oportunidad a prendas de buena calidad. ¡Vamos! Llegamos volando a Pulga, una tienda vintage y de diseño local donde la moda, el arte y la cultura joven se fusionan. En su amplio catálogo encontrarás blusas y camisas retro, poleras, sacos, jeans, lentes y accesorios para una combinación top, como este hermoso saco vintage que compré pagando al toque con yape. ¡Yape! Y seguimos en Travant Store, una tienda multimarca unisex donde encontrarás a más de 60 marcas con prendas únicas y exóticas para todo tipo de estilos. Me armé un outfit coquete, con un toque retro usando una casaca afelpada, falda de corduroy y una blusa que combina con mis botas y accesorios favoritos. Me llevé todo el outfit pagando en segundos con yape. Ahora llegamos a Trapos y Sedas. Apenas entré, quedé atrapada con la variedad de ropa vintage que tienen. Hay jackets de todas las tallas, camisas y blusas para combinar, así como pantalones y faldas que amo. Me llevé esta blusita que combina bien con todo y pagué escaneando el QR de yape. ¿Cuál te gustó más? Déjanos en los comentarios tu favorito y ven por tu outfit antes de que se acaben.